Maximiliano Ríos es un ciudadano de Valledupar, quien reformó su vivienda durante la pandemia del COVID-19, logrando la construcción de tres aparta estudios con el fin de arrendarlos para poder sobrevivir con lo que estos le generarían. Hoy, uno de ellos no cuenta con el servicio de gas debido a que una mala práctica, según un reporte entregado por la empresa Gases del Caribe, lo que ha impedido que este lugar sea habitado. Vinieron y no encontraron absolutamente nada, solamente escribieron en papel este, aquí sacaron el croquis de la pieza y escribieron, instalación no es hermética, fuga, que la manguera de la cocineta de las personas que están viviendo aquí no cumplen con el requisito de la empresa. De acuerdo con el dueño de las propiedades, hace más de un mes el servicio de gas fue suprimido por personal de Gases del Caribe, quienes llegaron a la vivienda y le rompieron una pared, aduciendo que el trabajo se realizaba por una supuesta fuga en el lugar, lo que para Ríos fue una arbitrariedad, ya que él se encontraba fuera de la ciudad y el procedimiento lo hicieron sin su autorización. Según la orden que dejaron los de la cuadrilla de la empresa de gas, el servicio fue desconectado porque la instalación no era hermética y tenía fuga por prueba de caudalímetro, quien es el que se encarga de medir el paso del gas. Pero este no solo es el problema que desagrada al señor Maximiliano, sino el valor que le están cobrando por el servicio que le suspendieron y que aún no ha sido restablecido, ya que esto le está afectando puesto que él vive de lo que gana de estos tres apartamentos y a pocas penas le alcanza para pagar servicios y comer. Ante esta situación, RTA Noticias consultó a Gases del Caribe, donde uno de sus funcionarios afirmó que el servicio pudo haberse suspendido por mora o porque el cliente no autoriza la revisión periódica, y esto ante la ley les da facultad para suspender el servicio, puesto que la instalación no está certificada para seguir prestando el servicio. Por tal razón, Maximiliano Ríos debe autorizar la revisión periódica para que le sea restablecido el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!